Se vino pasa a bordo Quiero llevarte a un lugar donde se vive el amor Donde tú y yo nos regalemos calor Yo solo quiero ser feliz junto a ti Te mostraré mil colores Que nuestro amor sea tan dulce como el algodón Escribiremos un cuento y la princesa de este cuento seas tú mi amor Que sea rojo intenso Que nunca nunca sea blanco y negro mi amor Te quiero amar que yo te tengo la receta para ser feliz Mi corazón está que rompe la camisa de tanto latir Tú eres para mí la que me hace feliz Tú mi rayo de sol contigo una alegría Quiero mostrarte una nube en forma de corazón Cada mañana nunca exista el adiós Porque tú eres mi razón de vivir Solo tú Demostraré mil colores que nuestro amor sea tan dulce como el algodón Escribiremos un cuento y la princesa de este cuento seas tú mi amor Que sea rojo intenso Que sea rojo intenso Que nunca nunca sea blanco y negro mi amor Te quiero amar que yo te quiero amar que yo te tengo la receta para ser feliz Mi corazón está que rompe la camisa de tanto latir Tú eres para mí la que me hace feliz Tú mi rayo de sol contigo una vez gris Te quiero amar que yo te tengo la receta para ser feliz Mucha atención que lo que tengo es el remedio para tu corazón Tú eres para mí la que me hace feliz Tú mi rayo de sol contigo una vez gris Azul celeste es nuestro cielo Cuando me miras no sabes lo que yo siento Amor del bueno amor eterno Lo dijo mi vez y lo digo en este verso A ti yo te voy a amar por toda la eternidad Te quiero amar que yo te tengo la receta para ser feliz Mi corazón está que rompe la camisa de tanto latir Tú eres para mí la que me hace feliz Tú mi rayo de sol contigo una vez gris Te quiero amar que yo te tengo la receta para ser feliz Mucha atención que lo que tengo es el remedio para tu corazón Tú eres para mí la que me hace feliz Tú mi rayo de sol contigo una vez gris Tú mi rayo de sol contigo una vez gris Gracias.